Recuerden a su tierra. Con mucho gusto, les mandamos un saludo. Los esperamos aquí en Tepa para las próximas fiestas, que es el mes que viene. ¿Cuándo arrancan? Creo el día 18. ¿Y cómo se viven las fiestas aquí en Tepa? Bien bonito. Bien bonito. ¿Qué implica ese bien bonito? ¿Mucha pachanga o qué? ¿Mucha pachanga? Hay de todo, eh. De hecho hay que comentarles que, bueno, ya saben, ¿no? Esas fiestas son para el Señor de la Misericordia, ¿no? Exacto.